Hola amigos amantes del crochet, aquí estamos de nuevo trayéndoles gráficos de blusa, miren que padre está, está realmente muy bonita y muy fácil de hacer, todo lo que les estoy trayendo en estos días está muy fácil, mire es la misma puntada nada más que la parte del cuello se hace en vertical y después al terminarlo ya nos vamos en horizontal de arriba hacia abajo. Esta es la puntada base, no tiene nada en especial, no tiene ningún problema, son puros arquitos y puntos bajos, así que no hay ningún problema, ahí está como nos vamos así en vertical a lo largo de nuestro ancho de hombros y todo lo largo hasta debajo de la sisa y ya cuando tenemos eso dejando el espacio para el cuello, entonces allí empezamos hacia abajo. Y nos queda una bellísima blusa dejando nada más del cuello hacia abajo, o sea tenemos que ajustarnos muy bien nuestras medidas, ese es el terminado del cuello y de la parte de abajo. Y en cuanto al modelo mire, no lo vamos a hacer en recto sino que vamos a ir haciendo ciertas disminuciones a fin de que nos quede así como en B, una parte más arriba en donde queda el cuello y otra y la parte hasta abajo de la sisa. Gracias. 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 Gracias.